Venezuela permitió que España pueda ejercer protección consular a los dos españoles que se encuentran detenidos en nuestro país tras ser acusados de planear un atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. El registro o el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, detalló que recibió en horas de la mañana de este viernes una notificación verbal por parte del gobierno venezolano. Por otro lado, el diplomático confirmó que Edmundo González Urrutia solicitó formalmente su petición de asilo en el país europeo.